El Ecuador Dirección Ramiro Cuevas Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Mundo Visión, el noticiero de Ecotel Televisión. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros, contentos de contar con vuestra sintonía. En los próximos 60 minutos les vamos a informar sobre los temas locales, nacionales e internacionales. Estamos realmente conmovidos por el accidente que se produjo hoy en el sector de Oña de nuestros deportistas lojanos. Entonces, vamos a tener información al respecto. Tres legisladores de la Revolución Ciudadana abandonan las filas de este partido en la Asamblea Nacional. Y se percibe que van a haber algunos más, otras bajas más. Vamos a ver otros titulares, amigos. La Revolución Ciudadana Como se conoce, el presidente, expresidente de la República, Rafael Correa, fue demandado como causante del delito de traición a la patria. Vamos a conocer los detalles de la parte judicial de este proceso. Sin embargo, se nos dice que con la ausencia del acusado no será posible ejecutar este juicio penal. Vamos a ver todos los detalles en estos próximos 60 minutos, amigos televidentes. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos con estas y otras informaciones que hemos trabajado para ustedes en este día. Inicio Publicidad Visite Salinas en cualquier época del año. ¿Dónde hospedarte? Haga suya esta segura y acogedora casa vacacional, ubicada en el corazón de Salinas, a 5 minutos de la playa. Con todas las comodidades para familia y amigos. Por 95 dólares diarios dispone de piscina, 4 dormitorios, 3 con aire acondicionado, cocina, vajilla, parrilla, wifi de alta velocidad, totalmente amoblada con garaje para dos vehículos. Además de cuatro bicicletas disponibles para su uso, pueden alojarse ocho personas y mascotas. Todo por 95 dólares diarios. Consulte disponibilidad en el Hotel Travel al teléfono 098-342-7182. Vamos a elegir el Ecuador que queremos. Por eso, el domingo 21 de abril recibirás una papeleta donde consta en el casillero C la pregunta del referente. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la constitución y reformando la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Ven a votar el domingo 21 de abril. El Ecuador que quieres, empieza en ti. La forma de ver televisión ha evolucionado. Y ahora, NetPlus te trae en todos tus dispositivos un mundo de entretenimiento. Porque juntos innovamos el mundo. ¡Espéralo! NetPlus, The Power of Five. Hoy es tiempo para ti. Te invitamos a conocer un spa elegante y diferente en Loja. Disfruta de tu yo interno, sacando lo mejor de ti. En Spa Plus, encontrarás el espacio ideal para equilibrar tu cuerpo y tu mente, a través de las diferentes terapias, masajes, procedimientos estéticos y rituales que los ofrecemos en un entorno relajante, ameno e íntimo. Spa Plus, más que un spa. Visítenos en Antunios 21034 y Crisantenos. Para muchos el futuro está escrito. Para nosotros se reintenta cada día, con ingenio, ganas y talento. Con personas como tú, que entienden que la educación puede cambiarlo todo. Vive una verdadera educación global en la UID, con experiencias internacionales y contenidos académicos potenciados por Arizona State University. Una de las mejores universidades del mundo y la número uno en innovación de Estados Unidos. Matrículate en la UID y sé un profesional bilingüe de clase mundial. UID. Reinventemos el futuro. Ring Publicidad Les saludamos nuevamente, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro informativo Mundo Visión. El informativo de Ecotel TV. Esta es la ciudad de Loja donde se origina nuestra señal. Tenemos un tráfico moderado. Hoy hemos tenido un día más bien caluroso. Ya en horas de la tarde bajó un poco la temperatura. Pero la presencia de lluvias están completamente aisladas. No hay presencia de lluvias en la ciudad de Loja desde hace muchos días. Y en nuestros cantones, especialmente en Zapotillo, se ha presentado inclusive una emergencia porque se han perdido algunos cultivos por falta de lluvias. Así es nuestra situación, pero de todas maneras, como decía, Loja es una ciudad muy bonita. Desde aquí les saludamos para toda la provincia, para todo el país y para todo el mundo que nos escucha a través de nuestra app Cadena Ecotel. Ahí tenemos una panorámica más. Ya la noche cayó en la ciudad de Loja. Y tenemos las luces de nuestra ciudad. Completa, panorámica. Nuestra hermosa ciudad de Loja. Comenzamos con las informaciones. Tres legisladores abandonaron las filas de la revolución ciudadana hasta el momento y se advierten más bajas. En el juicio contra Carlos Polito en Estados Unidos, Olivia Rodríguez, ex financiero de Odebrecht, aseguró que las coimas pasaron por las empresas Cosani, Plastiquín e Italcon. El concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia culminará en octubre del año pasado, perdón, en octubre de este año, junto, según la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Estos son los temas del resumen de las informaciones nacionales, señoras y señoras. El Consejo de la Judicatura lleva a cabo el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia luego de que en enero de este año se declaró la nulidad insanable del proceso anterior por irregularidades. La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, señaló que de momento existen más de 70 postulantes a magistrados. Actualmente, el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia se encuentra en la etapa de incorporación de sugerencias para la conformación del comité de expertos. Sí, en un grado decirle a la gente confíe en este Consejo de la Judicatura porque en el pasado altos perfiles no se presentaban a los concursos porque tenían dudas de quién los administraba. Y vengan y postúlense porque este proceso va a ser transparente y no tenemos ningún temor de que se postulen los mejores abogados, las mejores abogadas del país. El testimonio de Olivio Rodríguez, exfuncionario de la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht durante el tercer día de juicio en contra de Carlos Pollitt, es una ficha en un rompecabezas. Las declaraciones del brasileño en este proceso ayudaron a ir determinando cuál fue la ruta que siguieron los supuestos sobornos del excontralor. Rodríguez era un funcionario importante para Odebrecht. Según aseguró en su testimonio, él se encargaba de crear empresas fachada para el pago de coimas a funcionarios en distintos países. Además, era quien hacía las transferencias aunque no sabía quién estaba pagando. Dijo que movió en total 4.000 millones de sobornos. Para ello creó empresas en Antigua, Panamá, Suiza, Dubái y Portugal. Por sus manos habrían pasado también los sobornos que el excontralor Carlos Pollitt habría recibido a través de transferencias bancarias. El dinero para hacer estos pagos, dijo Rodríguez, lo obtenía directamente de Odebrecht. Quien se encargaba de esto era Fernando Migliacio, el ex tesorero de la División de Operaciones Estructuradas o División de Sobornos. O trabaja en el correísmo. El asambleísta por la provincia de Bolívar, Henry Bosques, presentó su renuncia irrevocable a ser parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. La solicitud la ingresó al despacho del presidente del Legislativo, Henry Kronflay, la tarde del 11 de abril. Argumenta que no comparte con algunas ideologías que ha tomado el movimiento político en este momento. No puede defraudar a su provincia y poner encima intereses partidarios, o peor aún, personales, dijo Bosques. También hace referencia a su voto a favor de la ley de turismo, lo que molestó a la bancada. Lo que es público y lo que ha dicho la jefa de bancada, nosotros somos orgánicos, nos debemos a una línea orgánica y en ese criterio actuaremos como bancada. Yo me enteré por los medios de comunicación, igual que ustedes, es una adhesión libre y voluntaria, cada persona es autónoma sobre sus actividades. Las seis y aliados se encuentra unido, firme y consecuente con su política de progreso y libertad. Vamos a ver quién ordenó el operativo, quién ordenó que esté la Policía Nacional, inaudito que la ministra Palencia ahora diga que por poco inestabil. Como había una entrega de información confidencial, no podía recibirla en el momento que era pública. Por eso se hizo este proceso de la moción de reserva. Jorge Glass no saldrá de prisión, aunque el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que atendió el recurso de habeas corpus que se solicitó a su favor, concluyó que la detención fue ilegal y arbitraria la noche del 5 de abril, porque se allanó la Embajada de México en Quito. El tribunal estuvo conformado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas. Los magistrados determinaron que si bien la detención fue ilegal y arbitraria, se vulneró su derecho a la libertad personal, pero no se puede disponer a liberación de Glass porque aún tienen sentencias condenatorias por cumplir, cuales no pueden ser modificadas por el tribunal. La resolución judicial se emitió la tarde desde viernes 12 de abril. La diligencia se instaló a las 17 horas del jueves y fue suspendida la madrugada del viernes tras 12 horas de desarrollo en las que se escucharon los argumentos de las partes. Se expusieron pruebas, se tomó testimonio de Jorge Glass e intervino la ministra de Gobierno, Mónica Plasencia. Marcelo Orellana, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, anunció que interpondrá nuevos recursos hasta alcanzar la libertad de su cliente, quien contaba con estatus de asilado en el momento de su detención en la Embajada de México. Estamos preparando unos recursos porque a pesar de que el habeas corpus se nos fue otorgado, pensamos que tiene que corregirse su parte porque debió obtener su libertad, es decir, retrotraer todo a su estado natural. Y él se encontraba con un estatus de asilo que le otorgó el Estado mexicano. Y que sepa también el Ecuador que se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en donde normalmente están personas que su personalidad es agresiva porque han sido imputados por delitos contra la vida y este no es el caso de la Generalitat. Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, alertó que si el Gobierno de Ecuador intervino y escuchó comunicaciones privadas de la Embajada en Quito, esto configuraría una clara violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dijo. No hay duda. Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la Embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la Embajada. Viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de manera reiterada al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Bamarta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra Embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado algunos. Somos optimistas. El derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar. Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. El expresidente de Ecuador, Yamil Maguad, dijo en entrevista con Fernando de Rincón que las normas de asilo político deberían actualizarse y señala que para ello primero deberían tomar en cuenta los considerandos que dio la OEA sobre el allanamiento de la Embajada Mexicana en Quito. Y yo coincido, creo, fervientemente, que nuestros sistemas, muchos de ellos están caducos. En su definición, en su aplicación, en su modelo legal, el propio sistema interamericano. Y la figura del asilo, hoy nadie puede negar que en muchas ocasiones es utilizado por un tema de ideología política. Punto. Y se acabó. No por un principio de protección. Se usa entonces ya también como una excusa para proteger a aquellos alineados a cierta ideología. ¿Cree usted que se debería de actualizar? ¿Cree usted que se debería de reenmarcar, de redefinir, de actualizar eso que está escrito en la Convención a los tiempos modernos? Sin duda, Fernando. Y yo mencionaba la situación del grupo de presidentes de IDEA. Pero fíjese usted lo que pasó en la OEA. Ocurre algo muy, muy, muy parecido a lo de los presidentes de IDEA. Porque la resolución condena la intervención en una embajada extranjera. Cosa que prácticamente todo el mundo la acepta. Creo que el propio gobierno ecuatoriano dice, me vi forzado a hacerlo porque estaba en juego algo mucho más importante. Pero además, en los considerandos de la decisión de la OEA, ¿qué dice? Dice que no se debe usar una oficina diplomática para fines distintos al propósito. Como es, se le entre paréntesis, recibir a delincuentes comunes y darles apoyo. Se dice que se tiene que respetar las leyes del país receptor, en este caso el Ecuador. Y esas leyes determinan un sistema de justicia que había tomado una decisión. Se dice que no hay que inmiscuirse en los asuntos de otro país. Y eso es lo que permanentemente ha hecho el presidente López Obrador. Y por eso tiene una embajadora en Perú declarada persona no grata. Una embajadora en Bolivia declarada persona no grata. Y ahora una embajada en el Ecuador, embajadora en el Ecuador declarada persona no grata. Probablemente, por lo menos de lo que yo recuerdo, jamás un gobierno mexicano ha tenido ese tipo de reacciones en el exterior. Dice además que es obligación... Al menos no... ...del Estado... Que es obligación del Estado receptor entregar al refugiado cuando lo pida el Estado, en este caso el Ecuador, si está acusado de delitos comunes. Todo eso dice la decisión de la OEA. Pues condena la intervención en la embajada, sí, pero dice todo esto más. Entonces, por eso me parece equilibrada. Ahora, en esas cosas hay que apoyarse para avanzar. Qué gran cosa que arranquemos con 26 presidentes de IDEA por un lado y con la OEA votando esto como las bases para salir del problema, que es lo que usted planteó al comienzo. Yo creo que empezamos muy bien por ahí. El delito por traición a la patria está tipificado en el Código Integral Penal Ecuatoriano. Se establece pena mayor de hasta 13 años de cárcel. Sin embargo, no hay cómo enjuiciar al acusado en ausencia. Veamos la siguiente nota con entrevista al doctor Javier Manzanilla, jurista alojano. Con las declaraciones del expresidente de la República, Rafael Correa, en los últimos días, ha generado pánico, ha atacado a la seguridad nacional, ha combinado a la guerra, ha incitado a que el Golfo de Guayaquil sea cerrado. Esto, a todas luces, es traición a la patria, delito tipificado en el artículo 353 del Código Integral Penal, dijo la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien presentó una acusación formal ante la Fiscalía por este delito en contra del economista Correa. En la misma denuncia, la secretaria de Estado solicita a la Fiscalía, una vez que se inicie la indagación previa frente a la denuncia, que se ordene el cierre de todas las cuentas en redes sociales que el expresidente maneja y a través de las que difunde miedo y pánico a todos los ecuatorianos. El Ecuador libra una guerra interna contra la violencia, la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico y el expresidente infunde una guerra más entre dos pueblos hermanos, como son México y Ecuador, dijo la ministra Núñez en declaraciones a Teleamazonas. Este delito de traición a la patria es un delito de acción pública que ataca a la seguridad de un Estado. Pero la Fiscalía tiene que comprobar el dolo, que es la intención de hacer daño. Es el criterio del jurista lojano Javier Manzanilla. Es decir, es un delito grave, porque atenta no a una persona en particular, sino al Estado ecuatoriano como tal. El procedimiento a seguir en este caso, una vez que se ha presentado la denuncia, es que la Fiscalía General del Estado, al recibir esta denuncia, inmediatamente tiene que iniciar una investigación. ¿Investigación para qué? Para determinar dos hechos importantes. El primero, para determinar si existe o no existe el delito penal de traición a la patria. Y en segundo lugar, para determinar si Juan Pérez, o la persona que es denunciada, es autor y responsable de ese delito. En este tipo de delitos tiene que haber el elemento dolo. Dolo, ¿qué significa? Actuar con voluntad y conciencia, ¿sí? De querer producir un mal, en este caso a la víctima que sería el Estado ecuatoriano. Entonces, habría que analizar hasta dónde son las expresiones del expresidente Rafael Correa, si éstas sólo tienen por objeto emitir una expresión o tienen por objeto efectivamente causar un daño. Esa es la parte fundamental que se tiene que determinar en el presente caso. En caso de comprobarse el delito de traición a la patria, la ley establece dos penas. Si no se está en conflicto armado, de cinco a siete años de cárcel, y si se encuentra el país en estado de guerra, la pena es de diez a trece años. Sin embargo, es un delito que no se puede juzgar en ausencia del acusado. El delito de traición a la patria no es un delito que está determinado en la ley como para poderlo juzgar en ausencia. Por lo tanto, el momento en que llegue a una fase que se llama fase de llamamiento a juicio, el proceso tiene que suspenderse. ¿Se suspende hasta cuándo? Hasta que se presente voluntariamente el acusado o hasta que sea aprendido por las autoridades de justicia. Esta denuncia ha entrado en la fase de indagación previa. La Fiscalía tendrá que hacer el trabajo de investigación. Edison Sánchez, Mundo Visión. Amigos televidentes, ahora les invitamos a una pausa comercial y al volver vamos a informarles algunos detalles sobre el fatal accidente de tránsito que se vio esta mañana en la vía Loja Cuenca, en donde viajaban deportistas, lojanos, jóvenes, niños. Es muy lamentable todo lo sucedido. Volvemos amigos después de la pausa comercial. Inicio Publicidad Cuando termine de usar el computador, asegúrese de apagarlo. Desenchufa el cargador de la computadora. Disminuye el brillo del PC para ahorrar batería. Apague todas las luces cuando salga de casa. Si va a planchar, hágalo fuera de horas pico. Desconecte los aparatos eléctricos que no utiliza. Reemplace sus antiguas luminarias por luces LED, que le ahorran hasta un 95% de energía eléctrica. Y aproveche la luz natural del día para realizar sus actividades. Poniendo en práctica estas pequeñas acciones de consumo responsable, le haces un gran bien al planeta y a tu bolsillo. Empresa Eléctrica Regional del Sur. La energía, somos todos. Autorización número 3032. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Eléctrica Regional del Sur. Estás de viaje en Loja y no sabes dónde hospedarte. Te contamos sobre el Gran Victoria Boutique Hotel. Un espacio de auténtico lujo y un lugar perfecto para relajarte. Ubicado en el centro de la ciudad, ofrece una amplia gama de servicios. Sus salones están equipados para todo tipo de eventos. Además podrás disfrutar de deliciosa comida en su restaurante Insignia, acompañada de una variada selección de cocteles. Contáctanos al 07-258-3500-096-075-6500. Una experiencia única te espera en el Gran Victoria Boutique Hotel. ¿Cuál fue tu promesa para este nuevo año? ¿Bajar de peso? ¿Mejorar tu salud? ¿Ganar dinero? ¿Capacitarte? ¿Emprender tu propio negocio? Te tengo una gran noticia. Todo Infinity lo hace posible. Empezamos la expansión en Ecuador, Perú y Estados Unidos. Todo Infinity, la industria del bienestar. La mejor manera para alcanzar tus sueños. Regístrate sin costo. Contáctanos ya al 099-492-2222. Con el respaldo de Laboratorios Pronavit. Más de tres décadas sirviendo con excelencia. www.todinfinity.com La industria del Ecuador certificada por la FDA. Take action now. Fin publicidad. Estamos de vuelta con ustedes, señoras y señores. Para informarles de que un fatal accidente de tránsito se dio esta mañana en la vía Loja-Cuenca a las 8 y 30 de este viernes aproximadamente. Una comunicación a la línea 911 alertó a los servicios de emergencia sobre el blocamiento de un bus en el sector del puente del río León en la vía Cuenca-Loja, sector Oña. En el límite provincial. Para brindar la atención a esta alerta, desde el ECU 911, se coordinó el despacho de ambulancias y patrulleros de los organismos de seguridad. Según el informe preliminar, el personal de primera respuesta en el sitio, la tragedia derivó en cuatro personas fallecidas y múltiples heridos. El bus pertenecía a la Federación Deportiva de Loja. Viajaban deportistas de la disciplina de taekwondo, quienes se trasladaban a la ciudad de Cuenca para cumplir jornadas competitivas en el OPEC internacional de este deporte del taekwondo. Nuestros equipos informativos encabezados por nuestro corresponsal en Zaraguro, Manuel Luna, llegaron al sitio del accidente y obtuvieron testimonios de la autoridad policial y del jefe de la policía del cantón Oña. Veamos el reporte. El día de hoy se suscitó un siniestro de tránsito en horas de la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana. En el vehículo se trasladaban 21 personas, de las cuales lastimosamente cuatro personas han perdido la vida. Han sido ya extraídos los cuerpos. Las demás personas han sido inmediatamente brindadas los primeros auxilios y trasladadas a centros de salud. Hasta el momento no se puede emitir ningún nombre o listado referente a la situación de la salud de las personas. Las personas que lastimadamente fallecieron en el siniestro se encuentran ya en medicina legal de la subzona de Loja. Los heridos actualmente se fueron trasladados a varios puntos donde se encuentran brindándoles atención médica, tanto en la ciudad de Cuenca, en el cantón de Zaraguro y en la ciudad de Loja. ¿Cuántos son los heridos? De los heridos aproximadamente se tiene conocimiento de 17 personas. El bus se trasladaba de la Federación Deportiva de Taekwondo, que venía a competir desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Cuenca. Y se desconoce la edad exacta de las personas que han fallecido. El señor conductor se encuentra con resguardo policial, igualmente está siendo atendido en los centros de salud. Aparentemente es una pérdida de pista, igualmente tienen que realizar todas las investigaciones pertinentes del caso para emitir un criterio final. Las acciones que se tomaron primeramente eran coordinar con los bomberos en poder ayudar a los heridos, sacarles, trasladarlos a los centros de salud, coordinar con las ambulancias del ECU 911 y quienes acudieron inmediatamente a socorrer. Las personas heridas fueron trasladadas inmediatamente al centro de salud de Oña, en donde se les brindó los primeros auxilios, para de ahí derivarles a los hospitales de la ciudad de Cuenca, del Cantón Saraguro y también de la ciudad de Loja. El ministro del Deporte, Andrés Gushmer, recibió el informe preliminar sobre este accidente de la delegación de la Federación Deportiva de Loja. Los deportistas que viajaban junto a sus familiares rumbo a una competencia sufrieron un accidente de tránsito en el bus que los transportaba. La autoridad se pronunció en horas de la mañana. Nuestros hermanos lojanos, el deporte lojano, está atravesando un momento muy duro, hace cuestión de minutos nada más. Hemos recibido la información de un accidente que han sufrido miembros de una delegación de deportistas, en donde estamos esperando el informe oficial. Hemos tenido ya igual contactos con diferentes organismos estatales, con el Ministerio de Salud, con la Federación Deportiva de Loja, evidentemente, con la policía. Necesitamos conocer cuál es el parte real del accidente, en donde lastimosamente se envía información preliminar, no confirmada, que desgraciadamente habría víctimas mortales. Desgraciadamente sería una tragedia para el deporte ecuatoriano y el deporte lojano. Así que estamos, de verdad, consternados, muy preocupados, esperando, repito, esto acaba de suceder hace cuestión de minutos, y estamos esperando toda la información que nos llegue por parte de Fede Loja, para ver de qué manera desde el gobierno podemos poner todo nuestro contingente para ayudar a los heridos y evidentemente ver qué es lo que se puede hacer en caso de que existan víctimas mortales. Vamos a cambiar de tema, señoras y señores. En la sesión de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, se tramita la Ley de Malnutrición Infantil en Ecuador. Para esto se recibieron aportes de ciudadanos y de entidades gubernamentales que tienen que ver con el tema. En la sesión de la Comisión de Salud y Deporte convocada para la construcción de la Ley para Prevenir la Malnutrición y Desnutrición Infantil, se recibieron aportes y observaciones de ciudadanos y representantes de entidades gubernamentales, como el viceprefecto de Cotopaxi, representante desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en donde se abordaron el tema de la desnutrición y malnutrición infantil en el Ecuador. El doctor Humberto Tapia Escalante, asambleísta por la provincia de Loja, destaca la naturaleza global del problema alimentario y la necesidad de abordarlo con una perspectiva integral. Enfatiza la importancia de la prevención, la coordinación entre instituciones y la comprensión de que la nutrición es solo una parte de un conjunto de factores que influyen en el desarrollo infantil. Por eso el paso más eficiente, y que sí debe estar hablando, lo cierto que es lo que venimos a conseguir en este momento, es fortalecer aquellos elementos que garantizan de que eso no sucede, la prevención. El fraccionar no le hace ningún pago al sistema en el Ecuador, ya me saludo, ya me se debe estar social, no le aporta peor a esta realidad. Yo creo que esa distorsión debe ser corregida y contenida en la agricultura. Entonces a mí me parece que si abrimos también un poquito más el pensamiento respecto, para que no es un problema local, es un problema global, que con cambiar el indicador de que dejan ser delgaditos, o pasen a ser bienitos, sin embargo el componente nutricional no está adecuado, estamos cayendo en un error también. Entonces el concepto de la norma que queremos construir en este tiempo es precisamente que involucre todas las aportaciones, no sesgadas, no particular, no institucional, porque el indicador de la nutrición no va a ocurrir. Si cambiamos la visión, lo digo, es un poquito más, yo creo que le daremos mejor a la generación que viene de ti. Ya que se proporcionó información relevante que contribuirá significativamente al bienestar infantil. El 18 de abril inicia el proceso electoral en el país con el voto de las personas, con el voto en casa de las personas, con grado de discapacidad superior al 70%. Mientras tanto que el viernes 19 estará vigente la ley seca de acuerdo a las regulaciones que se aplican cuando se realiza un proceso electoral en el país. En atención a las complejidades del proceso de escrutinio de resultados de consulta y referéndum, los primeros datos oficiales se conocerían con la llegada de la noche. Entre 7 y 8 de la noche ya tener los primeros resultados preliminares de la consulta. Recordar que en este caso pues nosotros tenemos una sola papeleta en donde están todas las preguntas y efectivamente tenemos que hacer el escrutinio de todas. La capacitación a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sobre todo en el traslado de actas a los sitios de escrutinio, se considera como prioridad. Hemos aprovechado la capacidad de la experiencia y el conocimiento de nuestros funcionarios, efectos de poder coordinar ya con la aplicación de las tecnologías de la información, coordinar a través de chatbots, a través de aplicaciones propias de la institución, coordinadores de mesa, de recintos, con los policías transportadores, los policías recolectores en toda la provincia. Y mientras se avance en la capacitación para miembros de juntas receptoras del voto, este sábado 13 de abril se hará lo propio con los representantes de medios de comunicación. La próxima semana inicia ya la recepción del sufragio. El día jueves personas privadas de la libertad y el día viernes el voto en casa. Recordar que hasta el día jueves, pues se puede hacer campaña electoral hasta las 12 de la noche, luego el día viernes a partir de las 12 de la noche en adelante y hasta el lunes al mediodía se establece lo que se conoce como ley seca. El material electoral que arribó a inicios de semana está bajo resguardo de Fuerzas Armadas. Se encuentran aquí tanto los kits tecnológicos como los paquetes electorales, que son dos figuras distintas. O sea, los kits tecnológicos compuestos por una computera y un escáner que se instalan en el centro de procesamiento electoral unos y 44 en los CDAs alrededor de la provincia de Loja, ¿no? Y los paquetes electorales 1.321, de los cuales 1.310 corresponden a las 1.310 juntas receptoras del voto distribuidas en 209 recintos. Ante la posibilidad de que se presenten cortes de energía eléctrica, se ha tomado ya previsiones. Hemos hecho la contratación de un generador eléctrico. Vamos a hacer las pruebas los días, las próximas semanas, a partir del día jueves, para efectivamente tener previsto cualquier eventualidad que se pueda presentar. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. En nuestro espacio de información de la consulta popular, hoy conoceremos la pregunta B, respecto a la extradición de ecuatorianos para que sean juzgados por delitos cometidos en otros países. ¿Cuál es la diferencia entre referéndum y consulta popular? El proceso de consulta popular se usa cuando hay intención de cambiar una ley vigente en temas relacionados a políticas económicas y sociales. Por otro lado, el referéndum es el proceso de participación democrática directa en el que la ciudadanía decide cambios en artículos específicos de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué es la extradición? La extradición es una institución jurídica que permite que un Estado entregue a otro Estado una persona para su juzgamiento en materia penal o para el cumplimiento de una sentencia ya dictada. Actualmente, la Constitución ecuatoriana establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano para ser juzgado por delitos cometidos en otros países. Ecuador tiene convenios de extradición con algunos Estados, pero sólo en el caso de extranjeros, más no para ecuatorianos. Pregunta 2. Casillero B. Pregunta de enmienda constitucional. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? El anexo 1 en la parte pertinente dice La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo a las condiciones, requisitos y restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución y los instrumentos internacionales de lo que es parte del Ecuador. La extradición se concederá por jueces establecidos en la ley a solicitud de autoridad competente por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. No se concederá la extradición por delitos políticos y conexos con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. Reiteramos que la intención de Mundo Visión no es hacer campaña ni por el sí ni por el no, simplemente es un servicio a la comunidad que hacemos para que se conozcan las preguntas y los anexos y que usted tenga conocimiento de cómo votar el próximo 21 de abril en la consulta popular. Hemos tratado hoy lo de la extradición de ecuatorianos a otros países cuando se los requieren esos países porque se ha cometido ahí algún delito. En este momento los ecuatorianos no pueden ser extraditados, solo los extranjeros que estén en Ecuador y que se lo requieren en otro país pueden ser extraditados, los ecuatorianos no. Entonces la pregunta es para que si usted quiere o no que los ecuatorianos también puedan ser extraditados en otros países que posiblemente tengan leyes mucho más duras que en Ecuador. Bueno, esa es la pregunta B de la consulta popular, la extradición de ecuatorianos a otros países. Estaremos en las próximas emisiones también conociendo las otras preguntas que contiene la consulta popular. Aunque se anuncia intervención de determinadas vías en la provincia de Loja como la carretera hacia Catamayo, el subsecretario zonal del M-TOP ingeniero Javier Salazar informa que los recursos son escasos para soluciones puntuales. Como respuesta a los reclamos de la ciudadanía por el mal estado de la vía Loja-Catamayo se contaría ya con la certificación presupuestaria para realizar contratos específicos. Poder contratar las microempresas ya estamos en eso en la contratación ustedes pueden ingresar al portal pueden dar seguimiento a lo que estoy diciendo ya puede se van se están contratando las microempresas se está comprando ya asfalto y también hemos tenido reuniones con el prefecto con la alcaldesa de Catamayo para armar los grupos de trabajo y proceder al bacheo que es tan necesario para dar mantenimiento porque eso es lo que por ahora yo puedo honestamente informarles a todos ustedes. En el paso lateral se combinan dos circunstancias la falta de recursos y problemas legales con la fiscalización. Se están buscando los recursos para la contratista pueda terminar terminar con la obra que le falta poco para terminar y el tema básico pues ahorita es a la espera de tomar decisiones en cuanto a la fiscalización que han pedido el término del contrato sin embargo pues nosotros estamos a la espera de esa decisión por parte de la subsecretaría que es el ordenador de gasto. Posibles soluciones temporales incluso desde lo administrativo se han limitado por la no existencia del director distrital legalmente posesionado. En algún momento dado se los presenté hace un mes lamentablemente hubieron problemas de la certificación presupuestaria que se cayó en Quito pero pero el día de hoy justamente ya tomó posesión. Sin definiciones claras se menciona que probablemente se pueda ensayar salidas al problema de Chonta Cruz. Hay que evaluar con nuestros técnicos y hay que ver la forma de cómo unirnos porque el problema es recursos. Lo mismo se aplica para el ingreso en Loja en la vía Loja Cuenca sector Carigán. Ahora vamos a evaluarla y vamos a buscar los mecanismos para poder darle atención a eso ya con el nuevo director. Es un compromiso que tenemos y gracias a Dios el invierno nos está dando un espacio para poder trabajar. Para Mundo Visión Gilbar Jaramillo. César Martín Moreno ministro de Telecomunicaciones señaló que uno de los objetivos de esta cartera de Estado es colocar varios puntos digitales para ofrecer el servicio de conectividad a los sectores en donde no existe cobertura y de esta manera tratar de eliminar la brecha digital que existe en la actualidad. Estamos cumpliendo una agenda de dos días acá en la provincia de Loja. Ayer estuvimos inaugurando un punto digital gratuito en la parroquia de Jemillo. Tuvimos la oportunidad de conversar con la gente de explicarles el proyecto y de ver de primera mano las reacciones tan positivas que tiene la comunidad ante proyectos de este índole que persiguen cerrar la brecha digital que existe en nuestro país y que permite también potenciar al sector tecnológico en este caso de los sistemas de información frente a la competitividad global que hoy en día es fundamental en términos del desarrollo. En gobiernos anteriores se han hecho intentos parecidos en algunas comunidades y lo triste es que inicialmente ha ocurrido todos son entusiastas todo funciona pero luego con el paso del tiempo en algunos casos estos centros han tenido que cerrar. Precisamente en los cuatro meses y algo más que tenemos de gestión de gobierno hemos trabajado con este proyecto con la métrica de crear nuevos puntos digitales entre puntos digitales digamos nuevos y puntos digitales que se han repotenciado de forma mayor tenemos alrededor de 35 en estos cuatro meses y en general en el resto de los puntos digitales tenemos el tema de aumento de velocidad y el punto diferenciador es con lo que les mostraba hace un momento en el tema de contenidos. La renegociación de los contratos con las telefónicas ¿en qué momento nos encontramos? Sí como el entorno general sabemos que este es un proceso que de 15 años que se firmó en 2008 el uso del espectro radioeléctrico que debió haberse terminado en 2023 el gobierno anterior no lo culminó estamos en proceso de revisión el Arcotel tiene que obviamente hacer el análisis técnico para poder someter al directorio la valoración establecida en base a estos insumos hay una buena predisposición de las operadoras hemos conversado desde el día uno que asumimos la cartera de estado con ellos en el sentido de poder continuar con el proceso de la mejor manera y todo va encaminado como le decía nuestro tope máximo para finalizar este proceso es septiembre de este año esperamos hacerlo antes es decir hay una consultoría hay una valoración tecnológica por parte del Arcotel y en base a eso las operadoras tendrán que luego expresar su opinión lo que es importante resaltar en este sentido es que es una negociación ¿verdad? independiente del camino que se sigue garantizamos a la ciudadanía la continuidad de los servicios de telefonía móvil avanzada que son fundamentales hoy en día para todas nuestras actividades ¿hay montos referenciales parten con eso o no? no, no podemos o sea se están revisando montos en temas de la consultoría de la valoración del espectro no los podemos revelar en este momento el negocio se lo ve de una perspectiva distinta la visualización es ok un dinero que se va a necesitar que se va a cobrar pero otra parte en obligaciones y que cuáles son las obligaciones que deberían hacer las operadoras entre ellas porque son de diverso tipo cobertura cobertura en escuelas cobertura en parroquias rurales que tradicionalmente no son atendidas porque muchas veces para las operadoras privadas no son atractivas también tema de carreteras que se están considerando dentro de esta negociación es lo que tiene que ver a la mejora del servicio eso es algo que la gente está requiriendo y adicionalmente la cobertura estamos en ese tema vamos a llegar con cobertura tanto de servicio móvil avanzado como de internet con puntos digitales gratuitos vamos avanzando hacia la sociedad más digitalizada y reduciendo esta brecha digital la seguridad de la información tiene un rol fundamental en ese tema porque si le estoy invitando a la ciudadanía que todo lo que hace a mano pase a hacerlo digitalmente necesita hacerlo de forma segura amigos televidentes gracias por continuar en nuestra sintonía nosotros estamos informando a través de Mundo Visión el noticiero de Ecotel TV les invito a un corte comercial y al volver les vamos a informar sobre la inauguración de un mega comercio en la ciudad de Loja además se anuncia la visita de un tradicional grupo musical del Ecuador a la ciudad de Loja ya volvemos amigos esta emisión informativa es retransmitida por radio satelital 100.9 FM visite Salinas en cualquier época del año donde hospedarte haga suya esta segura y acogedora casa vacacional ubicada en el corazón de Salinas a 5 minutos de la playa con todas las comodidades para familia y amigos por 95 dólares diarios dispone de piscina 4 dormitorios 3 con aire acondicionado cocina vajilla barrilla wifi de alta velocidad totalmente amoblada con garaje para 2 vehículos además de 4 bicicletas disponibles para su uso pueden aljarse 8 personas y mascotas todo por 95 dólares diarios consulte disponibilidad en Ecotel Travel al teléfono 098 342 7182 CEDIMEDIC Instituto de Diagnóstico Médico Integral e Innovador cuenta con un laboratorio clínico y microbiológico totalmente automatizado radiología digital e intervencionista con diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos y vanguardistas ecografías 3D 4D y 5D con equipos de última tecnología estamos ubicados avenida universitaria entre Inbabura y Quito en la ciudad y e e y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Aquí tienes solamente aquí en este tramo tienes 14 puentes. Se habla de más o menos 24 descargas estructurales de agua servidas en la ciudad en la parte céntrica. 24 descargas estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Son hechas propias por el propio municipio que las ha construido y ha mandado el agua al río. Es lo que no es correcto. La turbidad de las aguas y el mal olor que emanan, sobre todo en época de estiaje, son evidencias de lo que ocurre. Tú tienes hasta en este punto 4 millones de coliformes por decilitro de agua. Decilitro son 100 centímetros cúbicos de agua. Tienes 4 millones de coliformes fecales. Cuando la norma ambiental dice que aquí en ríos de montaña y de aguas frías no deben ser más de 200 coliformes. Entre las recomendaciones técnicas de carácter general, iniciar de manera inmediata los estudios para revertir lo que actualmente estamos viviendo. Hay que crear una unidad específica para esto. Con un técnico especializado. Solo para el tema de descontaminación. Una unidad aparte de la UMAPAL, que trabaje con UMAPAL obviamente, con planificación, etc. La construcción de colectores en el sector occidental para captar aguas de quebradas es un proyecto emblemático de la actual administración municipal, que tendría éxito solo si se contempla una visión integral. Este colectivo hasta el momento no ha conseguido una audiencia con el alcalde Franco Quesada y sus técnicos para darles a conocer sus aportes. Esa audiencia no se dio, se negó, nos derivaron, como te decía, extracámaras a la Dirección de Gestión Ambiental. La Dirección de Gestión Ambiental tampoco tenía ninguna directriz, nada sobre el tema. Entonces pensamos de que hay que seguir insistiendo, qué sé yo. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. La jubilación es un anhelo que tenemos todos los que estamos inmersos en actividades laborales por años. Así como en Ecuador aportamos al Seguro Social, en Estados Unidos nuestros compatriotas también pueden jubilarse y gozar de los beneficios. En San Francisco conversamos con Marcia Guamán, quien trabajó para el servicio postal de los Estados Unidos y nos cuenta su experiencia como jubilada. Con el auspicio de GLOT. Cuando iniciamos nuestra vida laboral, estamos pensando siempre en ahorrar, para que en nuestra vejez y llegado el tiempo de jubilación, tengamos una situación financiera estable y poder disfrutar de esos años trabajados. Les contamos la experiencia de una ecuatoriana, Marcia Guamán, que pudo jubilarse en los Estados Unidos. Marcia es guayaquileña y vive en San Francisco desde 1981. Trabajó para el servicio postal de los Estados Unidos durante 27 años. En los años 80 se abrió un programa que permitió a los hispanos vincularse a trabajos con el gobierno. Y entré en ese programa, como decir un programa, ¿no? Y hice mi examen y nosotros, mi esposo también entró al correo a trabajar de cartero y yo dentro de la oficina. Y entonces se nos dio la oportunidad primero a los hispanos. Para mí los primeros días fue muy triste porque nunca me vi yo levantando paquetes y sacos de 70 libras. Era un poquito trabajoso, ¿no? Y lloré y decía, bueno, esto es lo que he venido yo a hacer, pero no importa porque yo necesito este trabajo para ayudar a mi esposo. Y tenía nosotros tres hijos. En Estados Unidos, para cualquier persona nacida en o después de 1960, los beneficios por jubilación completos se pagan a los 67 años. Y el pago mensual en este 2024 es de 1.066 dólares con 50 centavos. El monto final dependerá de los procesos federales y el sistema de ahorro. Mi rango está un poquito más de 1.200, como 1.400. ¿Alcanza para vivir más en la ciudad de San Francisco? La pensión son 1.000 dólares. Bueno, cuando uno está trabajando tenemos un sistema de ahorro que el correo le ponía una cantidad y usted guardaba que es para el retiro. Nuestra compatriota considera que después de la jubilación se obtienen algunos beneficios, como descuentos en tiendas y transporte. Se disfruta más el tiempo libre y se programan viajes, pero también se extraña esa actividad y contacto con el entorno laboral. Ahora soy yo la que maneja mi tiempo, ya no tengo que despertarme temprano, salir corriendo a trabajar. Y es bonito jubilarse en buen estado, con salud, ¿no? No, para mí fue mi decisión hacerlo a los 55 años. Ahora, depende de su economía. En Ecuador, Cuenca y Loja son las ciudades preferidas de los estadounidenses para vivir y recibir el dinero de su jubilación. Por ello, es importante pensar en el futuro para obtener una jubilación que genere estabilidad económica cuando seamos adultos mayores. Para Ecotel TV, Raquel Boulanger, San Francisco, Estados Unidos. Volvemos al campo local. Como en las grandes ciudades, hoy abrió sus puertas en Loja el Mega Santiago. Se trata de un gran almacén con variada mercadería. Sus empresarios dicen que hay que invertir en Loja. Hay que confiar en nuestra ciudad. Hace 37 años, nació la papelería Santiago. Y justamente en el mismo local donde ahora se inaugura el Mega Santiago. Este ha sido un sueño cumplido para su gestor, Julio Luna, quien además es el presidente de la Cámara de Comercio de Loja. Ahora es un local comercial en el que, sin dejar su raíz de la papelería, ofrece artículos personales de hogar, oficina, cosméticos, para mascotas, regalos, juguetes, etc. Se ha instalado una cafetería en su interior. El Gran Santiago, desde ahora, no solo es un comercio, es también importadora con representaciones a nivel de todo el país. Estamos ya importando de algún tiempo atrás. Y bueno, ahora nos hemos diversificado ya un poco más en este sentido. Como para poder competir a nivel nacional ya. Igual, les comento, nosotros tenemos una línea de una marca que es francesa, la marca MAPE. Es una marca muy bonita. Tenemos la distribución exclusiva para todo el país. Nosotros vendemos a toda la ciudad de Loja, a la provincia de Loja, a la provincia de Loro, a la provincia de Zamora, Chinchipe, a la provincia de Morona, Santiago. Y bueno, yo les digo, nosotros como mega Santiago, tenemos cosas que no se consigue a nivel nacional. Los empresarios lojanos debemos creer en Loja, invertir en Loja y dar trabajo a lojanos. Y así hacemos honor a la ciudad que nos vio nacer y nos ha dado tantas oportunidades. Este es el espíritu de Julio Luna. O sea, eso es lo importante como lojanos, que debemos apostar en nuestra ciudad, debemos creer en nuestra ciudad, en nuestra gente, que nosotros como lojanos somos gente muy trabajadora, muy responsable. Y es importante, mi querido Edison. Y este tipo de negocios también genera empleo para lojanos. Y lo más importante, mi querido Edison, es eso, que creamos nuevas plazas de trabajo para dar oportunidad al talento joven. Nosotros aquí no pedimos experiencia, más bien buscamos gente joven. Mega Santiago abrió sus puertas, como ejemplo de esfuerzo y de éxito empresarial. Edison Sánchez, Mundo Visión. El grupo Tercer Mundo llega a Loja en su gira de teatros luego de haber visitado algunas provincias del país. Se presentarán el día de mañana en el teatro Benjamín Carrión a partir de las 20 horas para recordar sus mejores éxitos y sus nuevas producciones. Las entradas se pueden adquirir en el micromercado Raquelita. Después de haber pasado por Quito, Guayaquil y Cuenca, venimos a Loja para tocar este sábado, es decir, mañana, en el Benjamín Carrión. Un concierto, un concierto solamente de los Tercer Mundo, pero integral, decimos nosotros, en donde generamos como diversos momentos musicales, por ejemplo, la banda en pleno al principio, luego momentos como protagonistas de piano y voz, o guitarra y voz, cosas así como sutiles. Y en determinado momento hacemos un set acústico y luego volvemos ya para el final con la banda otra vez a toda. Y está divertido. Estos conciertos los estamos organizando nosotros para variar, porque normalmente nos contratan y vamos, nos contratan y vamos, pero organizar los conciertos de la gira de teatros nos permite definir cuándo, dónde, y podemos además encaminar el resto de actividades como la producción de canciones, las gestiones de promoción o lo que fuera, atravesando como por la mitad, por el centro, esta gestión de conciertos. Y entonces todo se potencia y es como que nos da un nuevo poder, un nuevo control para desarrollar mejor la carrera. Nosotros tenemos nuestro nicho, y esa es una palabra interesante, tenemos un grupo de gente que nos sigue desde hace años o lo que fuera, y que nos acompaña y que está atenta a lo que estamos proponiendo, además de las cosas nuevas que estamos generando, y que está atenta a las posibilidades de encontrarnos en los conciertos. De alguna manera, todo lo que hacemos, la producción de canciones, grabación y lo que fuera, desemboca en el concierto. Entonces, encontrarnos con el público de Loja, que nos ha tratado tan bien siempre, en un concierto tan preciso, digamos, tan fino, tan lleno de detalles, como lo que estamos proponiendo para mañana. ¿Qué más bueno, por ejemplo, en cuanto a canciones? Es inevitable que cantemos, yo qué sé, las tarjetitas, por ejemplo, si la canchas, o la duérmete junto a mí, quien eres tú, que ahora te vas, canciones como las y vijeras, las corazones rotos, la te amaré, pero también canciones que por ahí la gente no conoce tanto, pero que son importantes para nosotros por la propuesta musical o por la propuesta lírica, y que las incorporamos en un recorrido que tiene altas y bajas, y que sube y que gira una curva dramática, ¿no?, un recorrido, por alrededor de 20 canciones, 22 canciones a las que vamos a tocar ahí. Las entradas las estamos distribuyendo digital a través de la página web oficial de los tercer mundo, los tercer mundo.com Muy fácil, los tercer mundo.com y desde luego van a estar también disponibles en la boletería del teatro. Hay una opción en, porque así nos enteramos ya tarde, cuando llegamos acá, que el micromercado Raquelita es el lugar para venta de entradas, ¿verdad?, entonces, desde ahí... De toda la vida. Habilitadas la venta de entradas, igual digitales en Raquelita, ajá. Eso dura... Por todo camino. ¿Qué, un par de horas? El concierto dura dos horas y media, un intermedio de unos 10 minutos para... ...las bondades turísticas y productivas de las parroquias de la provincia que exhiban sus productos. ¿Dónde viene usted? De Quinara. ¿Qué nos ofrece? El pan de zapallo. Las características son el zapallo que sembramos allá en Quinara, también de la miel, de la caña que se produce allá y de los huevos criolos. Todo es prácticamente... ...un 80% natural, orgánico. ¿Este tipo de faris a usted sí le ayudan? Sí, bastante. Promocionamos, nos promocionan y es muy bueno para poder hacernos conocer a nivel nacional y, si es posible, internacional también. Yo aquí les vengo a ofrecer el bocadillo de Quinara que es bien orgánico y natural. Y también traigo el zango y también la maracuyá que es orgánica y todo sano. Tenemos el chuno, la chirita producida en La Palmira, que es nuestra materia principal para elaborar los bizcochuelos. ¿Este tipo de ferias sí le ayuda a usted? Exactamente, claro. Hacemos conocer nuestro producto, la gente lo prueba también y si le gusta, pues lo adquiere. Y si no, por lo menos aprecian lo que es el arte. No, no es cierto. Y vengo de la parroquia Yangana. Tenemos allá una finca agropecuaria y turística en donde se elaboran todos estos productos que son, en primera instancia, el café y también tenemos un plantel avícola donde están las gallinas felices y se producen los huevos de gallinas felices porque no están en jaul, sino están al campo abierto. María Teresita, ¿de dónde viene usted? Nosotros venimos de la parroquia de San Lucas. ¿Qué nos ofrece aquí en esta feria? Bueno, nosotros venimos para ofrecer cuy, comotecito, choclito. Es el plato típico de la parroquia. Es el plato típico de nuestros ancestros y seguimos cultivando eso por la razón que nuestros mayores en las mingas, en todo, en sesiones, en organizaciones, hemos estado solo con el plato típico que es el cuy, que llamamos el pin. Vamos, caballeros, hasta aquí nuestro informe de hoy, pero les tenemos las noticias del tour de Eco Travel. Realmente la están pasando muy bien. Vamos a ver algunas imágenes. Muy bien, ahí tenemos las imágenes de los grupos de los viajeros del tour extremo Oriente Eco Hotel Travel que están en Corea disfrutando de paseos y también de compras. Les espera un largo trayecto lleno de diversión y conocimientos de nuevas culturas. Ahí está Eco Hotel Travel y su tour extremo en Medio Oriente. Sigamos, sigamos con las imágenes. Jonathan, sigamos con las imágenes. Vamos a comprobar cómo están pasando los viajeros del tour extremo de Eco Hotel Travel. Y luego, frente de nosotros, se ve una... Tenemos una guía en español y también habla japonés y mandarín. Y luego se ven las casas tradicionales. Pero está hablando en español en este momento, claro, por supuesto. Esa es la zona de las casas tradicionales, pero, bueno, se ven los edificios modernos, también antiguos, estilos tradicionales. Nosotros vamos a ir a esa zona, pero otro lado, que tienen las casas tradicionales, de verdad, muy bonitas. Esa calle vamos a conocer caminando. No vamos a entrar, pues, las casas, pero... Bueno, son imágenes de Corea. Ahí están nuestros viajantes. Eco Travel está en Corea. Muy bien. Se los felicita y se les tiene un poquito de envidia. Sí, señor. Vamos a culminar con las invitaciones religiosas, señoras y señores. En la ciudad de Quito, retornó en la casa del creador, quien en vida fue el señor Carlos Humberto Torres Criollo. Sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus abuelos, maternos y más familiares, tienen el profundo pesar de comunicar su sentido fallecimiento e invitan a la violación de sus restos mortales en la Sala Alfa del Campo Santo de Los Rosales, ubicado en la Avenida Eduardo Kikman. La ceremonia de despedida por el eterno descanso de su alma se realizará el día sábado 13 de abril a las 11 horas, la misma que será transmitida por las páginas de Facebook Live y Zoom. Luego se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el mismo Campo Santo. Primer mes del fallecimiento de quien en vida fue Víctor Manuel Gonzaga Rodríguez. Sus padres, esposa, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará el día domingo a las 11 horas en la iglesia de San Sebastián. Otra misa está programada a las 19 horas en la iglesia San Antonio del Cantón Macará. Primer mes del fallecimiento de quien en vida fue Fanny Elisa González Cueva. Su esposo, hijos, nietos y más familiares invitan a las misas que se realizarán el día de mañana sábado a las 19 horas en la iglesia San Bartolomé Apóstol de Amaluza. Otra misa en el monasterio de Santa Ana de Gimbilla, Gimbilla, Murcia, España a las 19 horas. Otra en la parroquia del Inmaculado Corazón de María en New World. Séptimo aniversario del fallecimiento de quien en vida fue Jorge Washington Granda Gutiérrez. Los familiares invitan a la misa que se realizará el día domingo a las 19 horas en la Catedral de Loja. Primer mes del fallecimiento de quien en vida fue Norman Fabián Esparza Ortiz. Sus familiares invitan a la misa que se realizará el día de mañana sábado a las 19 horas en la iglesia San José de Loja. Segundo aniversario del fallecimiento de quien en vida fue María Cristina Abad Abad. Sus familiares invitan a la misa que se realizará el día sábado a las 11 horas en la iglesia de Santo Domingo. Y primer aniversario del fallecimiento de quien en vida fue Luis Enrique Vivango Obando. Familiares invitan a la misa que se realizará el día de mañana sábado a las 18 horas en la iglesia del barrio La Pradera. Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo una cartera, es una billetera que ha sido entregada aquí a los estudios de Cotel Televisión. Es de el señor Briseño Luayza. César Omar Briseño Luayza. Es una billetera que tiene algunos documentos. Le decimos que aquí está su cartera que la puede venir a retirar en la 18 de noviembre y lourdes. Mañana es 13 de abril. Y el 13 de abril se celebra en el Ecuador el Día del Maestro. Bueno, un saludo cariñoso, un abrazo fraterno a todos los mujeres y hombres que se han dedicado su vida a la formación de la niñez, de la juventud. Yo siempre recuerdo a mis maestros con mucho cariño y, por supuesto, yo creo que todos los seres humanos los recordamos con mucha emoción cuando nos acordamos de algún detalle de sus clases, de sus saberes, de sus inquietudes. Un abrazo cariñoso a los maestros ecuatorianos que mañana están en su día clásico, que los disfruten, que tengan un lindo y un bendecido día. Hola, señoras y señores, ya no tenemos ponchado a nuestro amigo Telmo Jaramillo, ya no tenemos. Hola, Telmo, muy bien, muchas gracias. Ahí te dejo la sintonía para que tú les informes sobre las noticias deportivas. Yo soy Edison Sánchez, señores, he estado muy gustoso de informarles en esta noche. En nombre de todo el equipo de noticias de Mundo Visión, de Ecotel Televisión, les decimos que tengan un bonito fin de semana. Descansen, por favor, y el lunes nos volveremos a encontrar. Buenas noches. Buenas noches.